Muy buenos días, una excelente mañana en este domingo, Día del Señor. Hoy es 7 de abril del año 2019. Una posibilidad para amar, para servir. Ojalá que hoy ninguno se quede sin participar del sacramento redentor de la Santa Eucaristía. En este día el Evangelio nos regala ese texto maravilloso de la mujer que sorprendía en adulterio y presentada a los pies de Jesús. Jesús hoy nos regala una enseñanza de qué es la misericordia. Y este Evangelio también se puede llamar una segunda oportunidad. ¿Quién no quiere una segunda oportunidad en su vida? Todos. Pero no, a veces nos portamos como los fariseos, acusadores, y no como Jesús misericordioso. Y en esa misericordia no está quitando Jesús la gravedad del hecho. No le está diciendo, mujer, tú no has hecho nada, tranquila. No, no, no. Le está diciendo, has cometido algo grave, pero puedes cambiar. En tu interior tienes una vocación de santo enorme. Sé santo, aléjate del pecado, no vuelvas a pecar. Y ese es el mensaje que el Señor nos regala en este domingo. Todos hemos fallado de una u otra manera. ¿Con qué autoridad vamos a juzgar a los demás? No, no tenemos autoridad. Pero en cambio tenemos a alguien que es Jesús misericordioso, que a pesar de que tú y yo le hayamos herido y ofendido de tantas maneras, te sigue dando una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que tú y yo dejemos de pecar, cambiamos de conducta y nos dejemos abrazar en una vida nueva. Este domingo es Dios el que está tocando tu corazón. Responde con generosidad. Sé más misericordioso con tus hermanos. Sé un justo, un justo juez con tus hermanos. Trátalos con dulzura. Dale una nueva oportunidad. Ayúdales. ¿Cómo se corrigen? ¿Cómo pueden cambiar? Esa es la actitud misericordiosa. Dinos de su paz. Y que al reconocernos pecadores, podamos practicar la misericordia con los hermanos. Que le llamemos mal al mal, pero que por encima del pecado está la persona. Dios ama al pecador. Dios rechaza el pecado. Rechacemos el pecado, pero pongámonos en camino para ayudarnos a crecer unos a otros. Bendecido domingo, de la mano de Jesús y de María. Y que el Señor nos dé la gracia de hacer la voluntad de Dios siempre. Suscríbase a este canal. Compartan este mensaje en sus redes sociales. Vean sus comentarios. Señor, les bendiga el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo.